hola si estás viendo este vídeo muy posiblemente eres amante o tienes una pasión muy fuerte por los biomateriales o por el reino de los hongos si es así no te puedes perder micotexturas 2022 un evento en el que aprenderás todo lo que necesitas saber sobre los biomateriales hechos a base de micelio de hongos mi materiales como este que estás viendo por acá o este de aquí o este todos los años hacemos este evento de forma presencial pero en 2022 hemos hecho una propuesta totalmente digital para que donde quiera que estés puedas acceder a todos los recursos y el contenido que estamos generando durante este evento mi nombre es nelson dueñas soy biólogo y fundé el proyecto micomaker con el que ya vamos al cuarto año consecutivo de desarrollar este evento micotexturas que tiene un objetivo muy claro conectar a la comunidad científica de diseño arquitectura arte e ingeniería entre otras disciplinas que estén interesadas en desarrollar esta tecnología biomaterial durante el evento tendremos retos de diseño tendremos lanzamientos de nuevos proyectos prototipos tendremos concursos tendremos un ciclo de conferencias y mucho mucho más para que puedas formarte e integrarte en esta gran revolución biomaterial que eso es justamente lo que está ocurriendo en estos tiempos todo el contenido quedará grabado para que tú lo puedas explorar una vez que termine el evento que será el 19 de noviembre del 2022 así que no te lo pierdas y te esperamos dentro chao chau Gracias por ver el video